Esta semana se completó la lista de los 8 mejores equipos de Europa clasificados a los cuartos de final. 3 equipos españoles, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid. Uno de Alemania, el Bayern Múnich. Uno de Portugal, el Benfica que dejó al Ajax en el camino. Y 3 equipos ingleses, el Chelsea, el vigente campeón, Manchester City y Liverpool. Con estos 8 equipos, la UEFA ha realizado el sorteo de los cuartos de final y nos ha dejado cruces de infarto y también ha definido las llaves de una vez para las posibles semifinales. El Manchester City de Pep Guardiola enfrentará al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Dos maneras de ver completamente diferente el fútbol, el uno control y dominio absoluto del balón, mientras el otro defendiendo a morir en propio campo. Del cruce entre el City y Atlético saldrá el rival para la llave del Chelsea, el vigente campeón, enfrentando al Real Madrid de Ancelotti. Se repite el enfrentamiento de la Champions pasada y vamos a ver si el Madrid esta vez logra eliminar al Chelsea de Tuchel. En el otro lado del camino, el Villarreal de Unai Emery tendrá una durísima prueba, enfrentando nada más y nada menos que al Bayern Múnich. De este enfrentamiento saldrá el rival para la otra llave, donde está el Benfica enfrentando al Liverpool de Klopp. Los partidos de ida se juegan los días 5 y 6 de abril, mientras la vuelta se disputará el 12 y 13 del mismo mes. Dos semanas más tarde, es decir 26 y 27 de abril, se jugarán la ida de semifinales, el 3 y el 4 de mayo la vuelta y la final que se jugará en París será para el 28 de mayo.